Hola compañero, compañera de ERA Hoy estoy acá para charlar un ratito con vos sobre una reflexión que vengo haciendo hace un buen tiempo y como ustedes saben nuestra mente crea a través de mitos, de historias por el simbolismo que tienen hay un cuento que ha llamado mi atención desde que soy muy chiquita para mí es el mejor de los cuentos, siempre lo ha sido y es Aladino y la lámpara maravillosa ya son muchos los que han podido hacer la relación entre esa lámpara el sacarle brillo a esa lámpara tiene que ver con sacarle brillo a tu vida ¿y qué es el brillo? tu particularidad eso que haces como ningún otro eso que que te hace diferenciarte del resto, en positivo que te hace crecer cuando vos te conectás con eso que llamamos don eso que nos gusta hacer y que no pasa el tiempo cuando estamos haciendo exactamente eso eso que hace que nos diferenciemos del resto de la humanidad y es lo que lo que nos ayuda o es el medio por el cual nuestro brillo propio aporta beneficio a la humanidad ahí nos tenemos que haber diferenciado primero del todo y ninguno para pasar a ser uno ¿sí? con las mismas potencialidades que el resto pero habiendo elegido un camino por eso diferente bien aparte de la lámpara que saca brillo espero que haya quedado explicado hay dos personajes más y está Aladino y está el genio cuando era chica me imaginaba no siendo Aladino sino siendo el genio me imaginaba que era el genio y podía resolver los problemas de las personas o de un animal o de un espacio en el que había un conflicto imaginaba solucionándolo con los poderes de ese genio si nos podemos analizar en que la realidad nuestra se forma según lo que le decimos al universo porque es el patrón que ponemos luego luego obviamente las frecuencias del entorno van a tomar esa frecuencia ¿sí? la frecuencia de la palabra y si una persona es muda no piensen que no crea realidad ¿sí? por medio de los gestos también va a cumplir la función de la palabra ¿sí? aladino y genio tienen en común algo tienen en común el no ¿sí? genio ese ño o no es muy similar para el inconsciente es lo mismo si vos me preguntas algo y yo te digo ño es exactamente lo mismo que te diga ño para el inconsciente de todas las personas suena igual ¿sí? aún no aladí no también tiene la negación como lo igual bien luego genio tiene el gen y aladino tiene el ala ala o ala significa dios ¿sí? significa dios para el mundo árabe y para muchos pueblos originarios empleamos esta afirmación muchas veces sin darnos cuenta cuando por ejemplo decimos ojalá en el ojalá estamos diciendo que dios lo quiera ¿sí? entonces tenemos aladino a un dios negado y luego tenemos a eso que está interno a eso que tengo que acceder por medio del brillo propio lo que está dentro de la lámpara que está dentro de la lámpara el genio y a mí para mí la interpretación que hago es que lo está diciendo la palabra el genio está en los genes así de simple por lo tanto está dentro pero no se olviden que para acceder a ese genio primero hay que acceder al brillo propio una vez que accedemos al brillo propio podemos conectar con nuestro propio genio ¿sí? pero cambiando esa aceptación del no ¿sí? bien otra cosa que estuve analizando y reflexionando que para mí a mi modo de ver el que despierta en esta época a nivel cuento no es exactamente aladino es justamente ese genio el genio se empieza a dar cuenta que él puede crear lo que él quiera crear y ese genio ahora tiene la opción de seguir obedeciendo a la afuera al entorno a lo que ya está creado por un otro llamado realidad realidades compartidas pero realidad al fin entonces este genio se da cuenta de que puede crear la realidad que él desea y este genio tiene miedo y este genio está asustado ante lo nuevo pero ahí está el desafío ese genio está representado en cada uno de nosotros así que bueno si te sirve tomalo como nuevo paradigma es lo que estoy haciendo con la bioenergia aurea si te sirve usalo para tu vida sé vos a la DC y sé vos también ese genio porque le dice que le dice no a otros dioses a otros creadores bien compañero compañera de era ojalá te haya aportado algo esta información y este compartir y crecer juntos nos encontramos en el próximo video acá en mi canal de youtube chau chau chau